Si ojeamos la prensa cotidiana de ciudades como Valencia, Madrid, Barcelona, Cádiz o Sevilla de los años finales del siglo XVIII, veremos que en la sección de espectáculos nos anuncian de manera recurrente las famosas funciones científicas que un tal François Bienvenido, que es como se tradujo el nombre del francés François Bienvenu, ofrecía en diferentes teatros y coliseos. La prensa nos dice que en esas funciones Francisco Bienvenido ofrecía experimentos magnéticos, experimentos eléctricos, incluso sesiones fantasmagóricas con linternas mágicas en las que se reproducían imágenes que procedían de un cañón de luz, también experimentos eléctricos con animales vivos y muertos. Pero no solamente ofrecía eso, los públicos más interesados tenían la oportunidad de seguir sus cursos privados que impartían su casa, donde podían profundizar en algunos de esos experimentos. E incluso ofrecía a ese público la posibilidad de adquirir instrumentos y objetos científicos de un amplio catálogo que ponía a su disposición, lo cual nos hace pensar que esos públicos, aparte de asistir a las funciones, de seguir los cursos, también compraban instrumentos para poderlos reproducir en sus residencias privadas. El caso de François Bienvenu, de Francisco Bienvenido, no fue único. Por toda Europa recorrieron las ciudades, los salones, las plazas, los teatros, lo que llamamos los demostradores experimentales, personas que ofrecían a un público amplio versiones popularizadas de las principales novedades científicas e instrumentos científicos. Para estas personas, la ciencia, las ciencias experimentales, se había convertido en una forma de vida, conseguían ganarse la vida ofreciendo ese espectáculo. Muy pocos de ellos ofrecieron contribuciones que hayan quedado registradas en la historia de la ciencia, pero su papel fue muy importante, puesto que consiguieron hacer llegar las ciencias experimentales a un amplio público y atraer su interés. Es incuestionable que a lo largo del siglo XVIII se produce una democratización de las ciencias experimentales, una democratización del conocimiento en la medida en que personas procedentes de condición y estatus muy diferente consiguen acceder al conocimiento científico e incluso progresar económica y socialmente gracias a él. Lo cual no quiere decir que el acceso a ese conocimiento fuese igual para todos y que ni siquiera estuviese abierto a todos. Entre los grandes excluidos de ese conocimiento científico están las mujeres. A ellas se les reservó la condición de asistentes, espectadoras de los cursos y demostraciones públicas o lectoras de una amplia bibliografía que publicaron los hombres científicos para lo que llamaron la educación de las damas. Pero es cierto que en esta especie de segregación del conocimiento por género se abrieron algunas grietas, algunas de ellas muy importantes. Marianne Pouls es la autora de una de estas grietas. A ella la conocemos por este cuadro que inmortalizó el pintor Louis-Jacques David en donde aparece como musa inspiradora de su marido, el famoso Antoine Lavoisier conocido como el padre de la revolución química. Esta imagen de musa inspiradora contrasta con la que ella misma transmite en los dibujos que hizo para ilustrar los trabajos de su esposo. En estos dibujos la vemos integrada en el equipo de trabajo anotando los resultados de los experimentos que realizaba su marido que coordinaba un grupo de científicos. Este trabajo de Madame Lavoisier como colaboradora ha recibido un cierto reconocimiento. Se ha entendido y se ha observado que fue ella la autora de buena parte de las traducciones de los textos de su marido, la que gestionó la correspondencia científica con otros autores que entraban en polémica con las ideas que presentaba su marido y que también los conocimientos de dibujo y pintura le sirvieron para crear estas ilustraciones y crear las ilustraciones con las que acompañaron al famoso tratado elemental de química, que fue el primer libro de química publicado con las nuevas ideas. También sus habilidades sociales fueron muy importantes a la hora de organizar esos tertulias en su casa donde eran recibidos otros científicos, viajeros, comerciantes y a los que se les explicaba las nuevas ideas y eran transmitidas a otros lugares de Europa. Sin embargo, este papel como colaboradora nos obliga a plantearnos una cuestión y es si fue simplemente un trabajo de colaboración. Ilustrar o dibujar esas láminas en donde se representaban complejos aparatos científicos, diseñarlas para mostrar el funcionamiento de esos aparatos, redactar, escribir la correspondencia de respuesta a otros científicos o incluso participar en esas reuniones implicaba mucho más que un simple conocimiento de lenguas, conocimiento de dibujo o conocimiento de conversación, como estrategia de convicción. Hay que preguntarse si quizá su papel no fue sólo el de colaboradora sino mucho más allá de lo que probablemente las normas sociales del momento le permitían mostrar.